Máximo Squad, voy a tirar a Ariancita de la Torre Eiffel en 3, 2, 1... Bueno, Máximo Squad, tenemos un grave problema, es que Natalia se está yendo literalmente del hotel de Disneyland París. Natalia, 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 una cosa, ¿puedes hablar conmigo, Natalia? ¿Me puedes dejar tranquila? Natalia está súper rayada por todo lo que pasó con el anillo ayer. Ya sabes que yo le pedí matrimonio y Ari cogió el anillo y lo tiró, literalmente se fue corriendo. Y luego nos dejó que yo y Natalia nos comprometísimos literalmente enfrente de toda la gente de París. Oye, Natalia, que lo de Ari no ha sido mi culpa, de verdad. Pero Natalia, esto se me quedó en la culpa. ¿Que me dejes? ¿Que me dejes? ¿Qué es lo que no entiendes de que me dejes en paz? Está montando un taxi que se va. Pero Natalia, Natalia. Tenemos un problema muy serio, estamos perdidos en París. Natalia se acaba de ir por un maldito taxi, no sé dónde está Ari, no sé dónde está Franela. ¿Qué hago yo ahora? Quédanos hasta el final del vídeo de Máximo Squad porque esto es un maldito liadón de pelotas. Creo que tengo una idea muy, pero que muy, muy, muy tocha. ¿Necesitas controlar a Ari, Franela? Me cago la leche, encima está lloviendo, qué asco, tío, es que se ha juntado todo. Míralos, 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 ahí están haciendo un TikTok. Chavales, 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 chavales. Deja eso, dejan eso. Vale, eh, tenemos un serio problema, tenemos un serísimo problema, tenemos un problema que flipáis. ¿Qué pasa? Es muchísimo más importante que el TikTok, Ari. Venga, vamos otra vez, Franela, va. Escúchame, escúchame que Natalia se ha acabado de pirar con un taxi de la maleta fuera del hotel. ¿Qué? Literalmente Natalia ha cogido, se ha pirado fuera del hotel con la maleta diciendo que tú eras una cabana, no sé qué, no sé cuánto. Pero bueno, tú eres tonto que ven, ven, ven. Pero escúchame, Ari, escúchame, Ari, es que ha sido todo por tu culpa. Mira, pues por mi culpa será, pero prefiero que sea todo por mi culpa antes de que te comprometas con esa chica que casi no la conocí. Pero qué chica, de qué chica es que ahora es que te voy a matar, tío, te lo juro que te voy a matar, tío. Pues mátame, me da igual, antes de que te comprometas, mátame, me da igual. Le iba a pedir matrimonio a Natalia y tú ayer literalmente cogiste el anillo enfrente de todo el hotel en París que me quede yo en plan rollo así, en plan rollo como un maldito pringado. Bueno, pues escúchame, yo soy tu hija y no creo que estés con una chica tan relativamente estúpida y relativamente fea y relativamente tonta. Pero es que me da igual que, escúchame, que tengo que estar yo contento con esa persona, no tú por la cara. Bueno, pero a lo mejor tendrías que tener un poco de humildad y un poco de miramiento, no ser tan egoísta y mirar por mí, ¿no? Mira, escúchame, Ari, vete para allá que está lloviendo, tío. No, pero que sepas que estás bajo mi responsabilidad y que el día que me pase algo te va a dar completamente igual. Vas a preferir a tu novia antes que... Tira, 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 tira para allá. Tío, esta niña de verdad que está totalmente loca, tío. Y tú también, ¿por qué no la vas a buscar? Escúchame, que se ha adelantado de mí, literalmente ha salido fuera del parque, fuera del hotel y ha cogido y se ha ido en taxi. ¿Dónde va? No sé, Franela, ¿dónde va? Tío, pues yo que sé, haz algo, llámala, intenta buscarla, bro. Vale, vamos a llamarla, vamos a llamarla, vamos a llamarla. Vamos a llamarla. No, que la voy a llamar yo, tío. Vale, llámala tú, llámala tú. Llamar a Nati Joani. Madre mía, Franela, tío. Joder, no lo coge. Pues yo estoy muy contenta con mi trabajo hecho y la verdad es que me da totalmente igual haber retirado el anillo a donde haga falta. Que solo me he preocupado porque el anillo era muy caro y solo, pues, me ha preocupado un poquito de eso. Pero bueno, me lo ha pagado harta. Es lo que hay. No lo coge, tío. Franela, escúchame. Nos tenemos que reencontrar con Natalia porque si no, creo que si llegamos a España, Franela me va a dejar. Obviamente que te va a dejar, bro. ¿Cómo no vamos a ir a España sin ella, bro? Es que es una locura, tío. A ver si encontramos a Natalia porque si pasan dos días y no la encontramos cuando lleguemos a España. Tengo muy claro de que me va a dejar. Ah, Franela, acabo de tener una pedazo de idea. ¿Qué vas a flipar? Lo tenemos todos solucionado. ¡Me di bien! ¡Vamos, vamos, vamos! El caso es que Natalia, aparte de Disneyland París, quería irse a la Torre Eiffel. La estructura prácticamente más grande de todo París. Tenía una ilusión brutal por irse de noche a la Torre Eiffel y ver cómo parpadea todas las luces esas que ponen a veces. O sea, estaba encantadísima, aparte de lo de Disneyland París. Así que yo creo que si ahora mismo nos dirigimos al centro de la ciudad, intentamos localizar a Natalia, pillamos un apartamento chulo para quedarnos unos días y hacemos una cosa romántica. Le pido arriba de la Torre Eiffel, pues perdona a Natalia y esas cosas. Creo que puede estar muy guapo. Y creo que es la única, única, única opción de que Natalia me perdone llevándola a la Torre Eiffel. Pero tenemos un problema. Y es que estoy mirando, pero es que literalmente no hay entradas a la Torre Eiffel. Es decir, están todas agotadas. Lo único que pone la web es que tenemos que ir a la Torre Eiffel en sí y probar suerte si conseguimos tener las entradas o no. Pues acabamos de venir justamente a París, Maximus, cuando estamos en el centro de Francia. Bueno, el caso es que acabamos de encontrar justamente el apartamento por aquí. Creo que de hecho es justamente este apartamento perfecto. Sí, perfecto, chicos. Vamos para adentro, vamos a ver qué tal. Al principio está guapo, en realidad la estructura de las francesas, la verdad es que me muera bastante, bastante, bastante. Es que simplemente quiero que me dices las escaleras. Me he gastado muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero, ya os lo digo yo. Bueno, vamos a sacar la bandida, ¿no? Vamos a hacer aire. Sí. Vale, pues acabamos de llegar justamente a nuestra planta y creo que es este apartamento. ¡Oh, mira, es mi apartamento! ¡Oh, Dios, qué locura, vamos a ir a buscar! ¡La prueba del colchón! ¡Pedazo de salto acaba de pegar! A ver. ¡Pedazo de salto! ¡Ay, está muy duro! ¡Rocky Balboa, Rocky Balboa, Rocky Balboa! ¡Oh, no, que tiene terraza y todo! ¡Dios mío, qué vistas más increíbles a París, Maximus 4! Bueno, chicos y chicas, acabo de llegar a París. No tengo ni idea de qué zona estoy, pero bueno. Yo estoy muy cabreada, no quiero volver a ver a Ari. Es que no quiero volver a ver a Ari. Es que no, es lo último que me quedaba por ver. Es que lo último, lo último que tenía que aguantar era esto, el momento más importante de mi relación con Arda. Y va, y Ari me lo estropea. ¿Y qué es lo que hay detrás de esta puerta negra? No sé, vamos a ver, ¿no? ¡Qué hueco! ¡Que esto es superlumoso! ¡Tenemos un temo, sí! ¡Ore, ore, ore, ore! La verdad es que no sé si estoy haciendo bien o no en seguir con Arda. Por una parte quiero verlo, pero por otra parte no. Yo creo que lo mejor que puedo hacer es alejarme de Arda. Vale, ahora llega el momento más importante para mí y es el de llamar a Natalia para preguntarle dónde estáis si no se ha ido a España. El menos importante. Pero, Ari, Ari, ¿te puedes callar? Ya está, ya está. Mira, estoy llamando ahora mismo a Natalia para que veáis a ver si me responde por WhatsApp. No, Natalia, por favor, tío, cógeme el teléfono, joder. Por favor. Ya está, no lo voy a coger. Cállate, Ari, tío. No, macho, todo. No lo voy a coger. Es que... Natalia no ha respondido, no sabemos dónde está. No sé, tío, no sé. Bro, pero no tienes ubicación o algo, tío. No sé, nada, déjame. Que mira, Ari, yo entiendo, entiendo que te pongas así. Yo entiendo que te pongas así porque sí, que es verdad que han pasado un montón de chicas interesadas por casa. Todas. Que van solo por lo que van. Pero, no sé, Natalia, no es así. Tú imagínate que te quedas sola por medio de la calle. Pues, ¿sabes qué pasa? Que no sabes nada, no tienes nada, no puedes hacer nada. No, 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 perera, espérate. Puta vida. Porque eso ya lo he vivido, eh, yo. Porque, según vosotros, yo estuve desaparecido un tiempo, ¿no? ¿Y ahí quién me buscó? Todo. Dime quién me llamó. Todo. Dime quién me mandó WhatsApp. Nadie. No me cuesta, solo que vosotros tampoco os metéis en mi piel de niña pequeña tan pequeña que soy Por eso mismo Ari, y ahora te vas a ir tú también, no, ahora ya os vais todos, me dejáis aquí solo, en plan, ya está Buah, tío, yo no voy a hablar con Arta porque esta situación ya me está comiendo No, no, no en la vida no, tío, yo me la voy a dejar y ya está Tú, es que de verdad yo no sé para qué quieres una chica o para qué la quieres, para que te haga la comida No, para que me quiera Si mi lección tiene que ser dejar a Arta para que pueda ser feliz Ari con él y no dejen ser su hija ¿Sabéis qué? Voy a cortar el vídeo, voy a llamar, a ver qué pasa, a ver cómo está y a ver qué me dice No pasa nada Ya, pero que me da igual que no pase nada a Ari, o sea, es que me es totalmente lo mismo, no pasa nada Lo que te había dejado es una cosa ¡Me está llamando! ¡Me está llamando Natalia! ¡Me está llamando Natalia! ¿Natalia? ¿Natalia? ¿Natalia dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Natalia dónde estás? Pues estoy por París, pero no sé ¡Qué interesante! ¡Cállate Ari! ¡Cállate Ari! Natalia, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Pues que no sé si iré o no a verte Ya, Natalia, pero no sé, ven, ven, ven a París, estamos en un apartamento Que lo he cogido, pues para estar los dos y para hablar las cosas ¿Qué quieres que te diga? No, no sé, pues que vengas, que ya entiendo todo lo del anillo Ya entiendo que, bueno, pues que quedamos muy mal con la gente Es que por lo que sea normal pedirme matrimonio, ¿para qué? Para que luego me quite el anillo y la ilusión de mi vida que era estar contigo para siempre No sé, Natalia, por favor, yo solamente te pido una cosa, por favor Que vendas al apartamento, vamos a hablar sin Ari y ya está, porfa No sé si estoy preparada para verte Bueno, te paso, vi y ya me dices si vienes o no, ¿vale? Vale Vale, Maximusquad, vamos a pensar en positivo No me ha dicho que no, tampoco me ha dicho que sí Entonces eso es bastante, pero bastante, bastante, bastante bueno Así que yo creo que de momento va a ser más un sí que o no Voy a pasar ahora mismo la ubicación, nos vamos a esperar Pero hay esperanzas, Maximusquad, hay esperanzas Porque yo conozco a Natalia y esa voz, esa voz la conozco Chicos, me te voy a pedir una sola cosa Y es que por favor, por favor, por favor, por favor, por favor Si viene Natalia, quédate aquí encerrada ¿Para que no se líe más? Acabo de llegar, así que no sé si es lo correcto lo que estoy haciendo, ¿no? Sinceramente no tengo ni idea de lo que le voy a decir a Arta O sea, quiero verlo, porque no quiero Pero por otra parte, no, no quiero Así que ya no sé, vamos para adentro Que sea Natalia, por favor, que sea Natalia, por favor, que sea Natalia Natalia Ya, lo siento de verdad, lo siento mucho, Natalia, de verdad Lo siento un montón, lo siento un montón Lo siento un montón, Natalia Ya, pero eso no quita, que estoy bastante acabeada Natalia, Natalia, ya, pero es que tú tienes que entender que esta situación no ha sido por mi culpa Ya, bueno, pero podrías haberle dicho algo Pero ya, ya te lo he dicho después Ah, es que estoy muy cansada Que estoy muy cansada de Ari y de sus tonterías Estoy muy cansada Cálmate, ¿vale, porfa? Yo no sé qué hacer ya contigo, ¿eh? Que no tengas que hacer nada conmigo El único favor que podrías hacer sería irte Natalia, Natalia, escucha Natalia, no pasa nada Que no pasa nada, Natalia Escúchame, bueno, ha pasado eso Y ya está, pero estamos en París Ahora se hace la víctima Ahora se hace la víctima Da que la mime para que te mime Porque eso todo es una noche Tú tienes muchísima ilusión de ir a un sitio, ¿verdad? Aquí en París Sí A una cosa que se llama La Torre Eiffel La Torre Eiffel La soñada Torre Eiffel Ya sabes que es imposible prácticamente conseguir los tickets de un día para otro, ¿verdad? Para la Torre Eiffel Porque ya os digo yo que están agotadísimos Es lo mismo que os he dicho en el vlog Pero... Teletransportémonos un segundito Guapo, y estamos justamente aquí Mirad qué pedazo de vista se nos abre a absolutamente todo París Qué bonita, ¿verdad? La ciudad del amor Y ahora si van Madre mía Y me dejan aquí sola, ¿sabes? Pero bueno, Natalia Tengo una noticia un poco rara que decirte Y es que, bueno Siendo muchísimo Pero no vamos a poder ir a la Torre Eiffel Bueno Pero no te preocupes Porque tengo una pedazo de sorpresa Súper épica para ti Y es que Mothmozel He cogido un ferry Que pasa por al lado de la Torre Eiffel Y además el ferry es un restaurante Ay, es que eres el mejor ¿Tienes muchas ganas? Sí Vamos a cambiarnos, Maximusquad Nos esperamos a que sea un poco de noche Y tendremos la cita más romántica Desde el río Viendo la Torre Eiffel Espero que me hayáis pillado Y sepáis que no Obviamente no vamos a ir a ningún ferry De estos en ningún restaurante Súper romántico ni nada Y es que acabo de comprar Por una cantidad higiente de dinero Es decir, muchísimo dinero Que supera maldita los mil euros Para subirnos a la tercera planta De la Torre Eiffel Sí Me ha costado un río Pero bueno Creo que es más importante Es seguir teniendo novia Que gastarse mil euros Para subirnos encima de todo Así que vamos a cambiarnos al hotel Natalia no sabe absolutamente nada Así que quedamos hasta el final del vídeo Para ver su pedazo de reacción espectacular Estoy muy, pero que muy nervioso Y Maximo Squad Y Maximo Squad Os presento a la princesa más guapa de todo París Múntalo ¡Para que guapa por favor! ¡Bien! Que sí con los taconcitos rosa Súper chulo Como si fueras una Barbie Con el vestidito así Y yo como si fuera un gentleman Y ella es mi lady Y el besito cuando estemos cenando en el ferrier guapa Que todavía no nos hemos reconciliado Venga va, dejadlos de cusiladas tío Bueno Aria, a ver si te comportas hoy Y no das la lata ¿Vale? La lata más de lo que le has dado tú Yo creo que no hay Porque entre lloriqueos Y entre me voy para allá Voy a hablar del cien Yo creo que La que la lío Fuiste tú Ya está, ya está Aria, te pido por favor Ahora mismo vamos a ir a cenar A un sitio muy, pero que muy chulo No, no me digas Por lo cual Por lo cual Por favor Comportate Vale Por favor Nos vamos por las calles de París Justamente a nuestra cena romántica Y Natalia justamente en aquel ferry Vamos a ir nosotros Pero nuestro ferry tiene un restaurante Vale Arta, ¿por qué me estás tapando los ojos? Bueno Natalia, te estoy tapando los ojos Estamos ahora mismo en medio de la carretera Mirad esta auténtica locura ¿Estamos literalmente en medio de la carretera? ¿Estás escuchando los coches? Sí Te van a atropellar Natalia Te van a atropellar Y como siempre pasa Arta Consigue todo lo que quiere Efectivamente He conseguido que tú y yo hoy Nos subamos a la cima De la grandísima Torre Eiffel ¡Qué locura mirar esto! ¿Pero que no vamos a subir ahí? Efectivamente Nos vamos a subir A la cima de la Torre Eiffel Encima del todo He conseguido los tickets Me han costado 5 riñones Así que espero Que valores muchísimo Mi detallito, ¿eh? Acabas de cumplir la ilusión de mi vida Primero de Disney Y ahora esto es que Es que soy el mejor novio de la historia Lo puedes decir, ¿sabes? No, 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 no El besito no lo vamos a hacer aquí El besito no lo vamos a hacer aquí Vamos a entrar a la Torre Eiffel Natalia y... Bueno, ahí tendremos que hablar seriamente Porque aún no sé si te he perdonado De todo Pues, Natalia Encima que te traigo la Torre Eiffel ¿En serio? Así que nada, Natalia Me voy con Ari y te espero, ¿vale? Vale Bueno, Máximo Squad Esto está siendo increíble No tengo palabras Pero quedaros hasta el final del vídeo Porque, madre mía A la que se va a liar Me voy a vengardear Y cuando subamos arriba Y voy a intentar tirarla Para pegarle un susto Igual que me fastidió a mí el día De mi compromiso De mi pedida de Eiffel Pues yo ahora la voy a fastidiar Cuando suba la Torre Eiffel Porque sé que también es su ilusión Así que, toma, Ari Ay, qué pesados están, eh Natalia, sígueme Y vamos para arriba Guay, yo no me pienso reconciliar Con Natalia ni de broma ¿Estamos locos o qué? No, 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 no Venga, tío, Ari Que nos están esperando Macho, ¿qué haces ahí? Madre mía, tío No, madre mía, no, tío Que si no, nos vamos a perder Vale, pues Bixo Squad Ya estamos justamente entrando al ascensor Tengo muchísimas nervios Estamos subiendo la Torre Eiffel, Natalia ¿Estás nerviosa, Ari, por subir a las alturas? Mucho De todo lo que nos ha pasado Lo único bueno que comparto con Ari Es el miedo a las alturas Así que la comprendo perfectamente Es que virar el ascensor Sube normal Y después, de repente Tiene un ascenso inclinado Hasta ahí arriba Hasta ahí arriba Hasta ahí arriba Es que va a dar mucho miedo, eh Sobre todo, Ari Porque está rayadísima con las alturas Seguramente se vaya a poner a llorar Así que quedamos hasta el final del vídeo Suscribíos al canal Maximo Squad Dejaros un pedazo de like Y vamos para adentro Hola Hola Espectacular Espectacular Mira Este es todo el ascensor, ¿vale, chicos? No quiero mirar nada Se está empezando a llenar de gente Maximo Squad La verdad es que estoy muy, pero que muy, muy nervioso ¡No vamos! Ari, ¿preparada para subir a la Torre Eiffel? Sí, Marta va Sí, Marta va Sí, Marta va Nos vamos 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 Hola, mira qué distra Natalia, total Y suele ir tan espectacular Encima con el atardecer Qué guapo Ari está llorando Miradla, pobrecita Planta uno, vale Estamos en la planta Solo uno y hay tres Alalala Este es gigante Este es gigante Maximo Squad Estamos en lo más alto De la Torre Eiffel Natalia tiene pánico a las alturas Y Ari también está llorando Cuálcame Plipa, 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 plipa Mirad esta auténtica locura Para que entendáis Esta es la planta de abajo Y nosotros estamos en la de arriba ¡Vamos! Pues Natalia Con esta puesta de sol En la cima de la Torre Eiffel Mirad qué vistas Más espectaculares Se abren absolutamente Toda la ciudad Esto es una auténtica locura Pues esto no es para tanto Ari, ¿cómo que no es para tanto? Estamos encima de la Torre Eiffel Para nada han pasado por aquí Más de un billón de personas Bueno, ¿y qué? Pero esto es muy bonito Para ser una pareja ¿Sabes? Y todas esas cosas Bueno, demasiado típico Pues Natalia Aquí está la respuesta final ¿Me perdonas por absolutamente Todo lo que pasó ayer Con el anillo Del matrimonio ¿O no? Ya me lo diré Cuando me enseñe la sorpresa de este ¿En serio me vas a hacer eso De la sorpresa, tío? No, no, no Por favor, no le perdones ¡Hala, Ari, tío! Por favor Encima que hiciste Ahí lo de la niña Ahora me dice que no me perdone Eso no fue nada malo Fue un favor ¿Cómo que un favor? Me iba a casar con la mujer de mi vida No sabes si es la mujer de su vida Porque básicamente tiene 19 años Y es un chico sin cabeza Así que... Chicos sin cabeza Chicos sin cabeza Pero bueno, Natalia La respuesta que más me importa Es la tuya ¿Me perdonas si volvemos a ser novios o no? ¿Qué? 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 Te la voy a decir En cuanto me hagas la sorpresa de después ¿En serio? Claro Venga, va Qué interesada, madre mía Eh, ¿te puedes callar ya la boca? ¿Ahori no has tenido suficiente Con fastidiarme en Disney En medio del castillo ahí? Lo más bonito Que me había pedido harta Que mira cómo estamos ahora Por tu culpa Porque todo esto ha sido por tu culpa ¿No puedes pensar por un momento Que tu padre quiere ser feliz Con una persona que de verdad la quiere? Nunca Porque lo que tú quieres Es estar con mi padre Dejarme a mí Dejar a todo el mundo Ser tú la sola Para que se gaste todo el dinero contigo ¿Lo entiendes o no lo entiendes? Ah, no Ya lo entiendes, claro Pero como estás mintiendo todo el rato Me cansas Me cansas Me cansas Ya está, por favor ¿Podéis dejar de pelearos? Estamos en la cima de la Torre Eiffel Estamos disfrutando todos Somos los tres una familia muy bonita Ari, vente por aquí, por favor Ven aquí Ya está Somos una familia muy bonita Preciosa Yo no puedo hacer nada más Pero bueno Si queréis estar peleando O sea, todo eso No, es que sabéis, tío Yo qué sé, tío Os quedáis aquí Yo qué sé, macho ¿Ves? ¿Qué has hecho? Por tu culpa ¿Qué has hecho? Mira, Ari Yo de verdad Yo solamente quiero estar bien contigo Y ser una familia normal Y corriendo Aunque tú no me aceptes Me da igual Por favor ¿Tanto te cuesta tolerar Que tu padre me quiere Y yo le quiero a él? Ya está ¿Tanto te cuesta? ¿Tanto te cuesta? De verdad ¿Qué tanto daño te he hecho? ¿Qué te he hecho tan grave Para que me trates así? De verdad Ser una interesada Se lo llevo diciendo todo Desde que llegó ¿Qué interesada? ¿Te he hecho algo personal? ¿Te he hecho daño? ¿Acaso no te he hecho nada Para que estés así conmigo, ¿vale? No te he hecho absolutamente nada Ya, pero las mentiras caen, ¿eh? Pero qué mentiras Pero qué mentiras Yo de verdad, Maximus Cuad Es que no las entiendo, tío Estamos en una zona Súper mega ultra feliz, tío Estamos en la ciudad De los enamorados Y ellas dos Todo el rato Discutiendo, discutiendo Discutiendo y discutiendo Tío, es que no saben hacer nada más Solo discutir Y discutir Y discutir Tío, yo ya estoy cansado Porque la sorpresa De después Es que vais a flipar Posiblemente sea La sorpresa más tocha De absolutamente Todos estos días Quiero que sepas Que me da mucho orgullo Que estés con mi padre Pero que a la vez Me da mucho asco Porque sé que eres una interesada Y que solamente Quieres la sorpresa De mi padre, ¿vale? Así que quiero que sepas Es que esto Comparado con eso Es una mierda Y por eso estoy así Espero que lo entiendas Y que tengas un poco de humildad Y por favor Quedaros hasta el final del vídeo Para ver la sorpresa Porque es que vale la pena total O sea, al final del vídeo De verdad que lo vais a ver Y es que es una locura Y yo estoy flipando aún Con lo que me ha dicho Y la verdad es que Muy buena sorpresa Así que voy con la otra Bueno Pues como veis No hay manera de hablar con ella Por eso ahora mismo Cuando venga Es que Le voy a gastar la broma De que la voy a empujar A veces así Se le escarmienta un poquito la mente Y se da cuenta De que lo que está haciendo No está bien Natalia es una pesada No para Ya está Ari Da igual que Natalia Es una pesada Tú cálmate, ¿vale? Por favor Que me calme yo Si está ella gritándome Ya está, pues mira Vamos a disfrutar De estas pedazos de vistas Que se abren justamente De la Torre Eiffel Porque es una experiencia única Ari es única Bueno, pero a ver No sé, feliz conmigo A mí me quieres, ¿no? Sí Vale, Maximum Squad Ven por aquí No encuentro la maldita Ari O sea, está lleno de gente Como podéis ver O sea, es que está súper lleno de gente Pero de esta no se va a librar Porque vamos Lo que me hizo a mí En el Casio Disney Eso no se me va a olvidar nunca Así que vamos así No me voy a llegar a creer Allí está Ari Me voy a vengar De ella por lo que me ha hecho Máximo Sicilo Me voy a vengar de ella Tirándola por la Torre Eiffel Porque es que lo que me ha hecho el Disney No me lo va a pagar nadie Así que vamos No, 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 no ¿Qué haces, Natalia? ¿Qué haces? No le he intentado tirar Ah, pues verdad que tú me hiciste lo del anillo Y no pasa nada Pues toma La pitirilla de la Torre Eiffel Ari, ¿tú estás loca de la cabeza? No, no, no Que no, que no, que no es que esté laca Pero tú ves normal lo que hice ella ayer con el toanillo Cortar ya brote, tío Ari, ¿estás bien? No, y ahora se pone a llorar Y ahora se pone a llorar la tía No, tío, es que me lo que le falta No hace gracia, Natalia Ya está Se la has devuelto Estáis en paz Y no quiero más discusiones Por favor Ya está Se acabó Cortamos Esperamos a que sea de noche Y vas a tener tu sorpresa Pero por favor, Natalia, ya está Y tú también, Ari, ¿eh? Ya está Pues ya está Así estamos igualadas y en paz Ya me quedo tranquila Me parece bien Estamos haciendo miedo a la carretera Bueno, estamos en miedo a la carretera Otra vez Porque Natalia Aquí se viene la sorpresa más tocha De absolutamente todo París pasa literalmente a flipar Así que máximo squad Solamente quedan unos cuantos segundos ¿Para qué? Así que 3, 2, 1 ¡Fuego! ¿Te gusta la sorpresa? Y miras la torre y ven iluminadísima Olé, 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 olé Vamos para arriba un segundito A ver cómo se ven esas luces Y después me dices si me perdonas o no Vale, va Venga, vamos Desde aquí se ve súper bonito Es espectacular esto Así que ahora sí que sí Natalia La respuesta que todo el mundo estaba esperando Quieres volver a ser mi novia Y volver mañana a España Siendo mi novia ¿Sí o no? Y la respuesta es Sí Así que máximo squad Muchísimas, muchísimas, muchísimas Muchísimas gracias Por ver absolutamente todos los vídeos Tanto de Disney Tanto de la Torre Eiffel Creo que ha sido un viaje para recordar Espero que hagáis muchísimo Seréis de absolutamente Todos los momentos mágicos y bonitos Que hemos vivido en esta gran ciudad Nos vemos hasta la próxima mañana Nos vamos a España A la Maximo House Yo soy Harta Y como siempre digo Vive al máximo ¡Suscríbete al máximo!